Innovación y tecnología son elementos clave en la evolución de Paletteways, empresa especializada en la distribución express de mercancía paletizada, que cuenta con una red de más de 400 miembros franquiciados en Europa. El gran valor diferencial para esos clientes es que en cualquier rincón de Europa tenemos una compañía que trabaja con el mismo código de conducta, con el mismo manual de operaciones, misma plataforma tecnológica y ofreciendo el mismo valor de una forma muy homogénea. Al final en el mundo del transporte lo importante es que el sistema sea eficiente y sobre todo que cumpla la promesa. Y en Paletteways decimos que we deliver, entregamos lo que cumplimos, prometemos y lo cumplimos. Empresas españolas del sector transporte han encontrado en el sistema de Paletteways una vía para la internacionalización. Quizás uno de los mayores éxitos que hemos tenido precisamente en España, yo diría también que en Italia y en otros países más periféricos de Europa, es que el tejido empresarial de transporte, nosotros comenzamos en Iberia hace 11 años, eran empresas muy pequeñas, muy familiares y que quizás hacían un modo de transporte muy tradicional. Cuando arrancamos el modo a nivel nacional y doméstico, permitíamos a compañías en Galicia o en Andalucía o en Valencia o en Navarra optar a un mercado nacional compitiendo con grandes compañías, pero manteniendo su idiosincrasia, su localidad y teniendo su customer service, contacto con el cliente ellos porque son sus clientes. Empezaron a ofrecer ese servicio doméstico con éxito, luego se incorporó a Portugal y poco a poco, como has visto hoy, tenemos 20 países en Europa. Quiere decir que un franquiciado nuestro, que es aquella misma empresa, aquella misma familia que hace unos años empezó y que a lo mejor hacía tránsitos locales en su provincia, ahora accede en el cliente a 20 países. Va a recoger en un camión 20 países con el mismo procedimiento y con una estructura igual que la suya en los 20 países de Europa donde entrega. Y eso es por la red de redes que mantenemos. La compañía ofrece a sus clientes soluciones a medida. Sus directivos destacan la apuesta realizada por el desarrollo tecnológico que permite al cliente tener absoluta trazabilidad de los palets. Es muy importante. Nosotros hemos invertido muchísimo en tecnología en los últimos años. Somos una empresa reconocida por la innovación. Hemos conseguido bastantes premios. Hemos desarrollado el sistema precisamente de acuerdo con esas 400 compañías porque ellos aportan valor de cuál es la peculiaridad que también sus clientes necesitan en el sistema. De la trazabilidad, pero sobre todo la información de dónde está la posible incidencia que existe en el transporte, pero que en el caso de Pala West y con la transparencia se minimiza. Nuestro sistema ha sido reconocido como empresa innovadora en España, pero tenemos varios reconocimientos internacionales. Yo digo que en el mundo 4.0 que se habla tanto, quizás Pala West es un 3.5 porque a nuestros franquiciados les damos predictibilidad en sus envíos, les damos visibilidad. Tienen absoluto alcance a tecnología punta que no hay en el mercado y mucho menos al coste que se proporcionamos porque lo hemos hecho para y por ellos. Pala West cuenta en España con hubs en Madrid, Zaragoza, Jaén y un próximo hub internacional en Barcelona que será puesto en marcha este mismo año. La empresa trabaja para doblar su tamaño en los próximos cuatro años.